Aquí tienes tu acción inversor. Esta acción aquí, yo creí que fue el mismo inversor. Él me la solicitó varias veces y esta acción estaba en la lista de sugerencias para que yo pudiera comentar, ¿no? Y llegó, finalmente llegó aquí la vez de la acción que tú tanto has solicitado, inversor. Vamos a analizar esta acción juntos, entonces. Yo no sé vosotros, pero al menos a mí el gráfico está feo, ¿verdad? Y eso que hay una parte aquí del gráfico que ni sale para vosotros, porque a nosotros que invertimos a corto plazo, lo que nos interesa es este cachito aquí, ¿vale? Este cachito aquí del gráfico es lo que nos interesa, ¿vale? ¿Qué está haciendo aquí? La acción aquí tiene tendencia alcista, tiene tendencia bajista. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene tendencia lateral? Cuando yo veo este cachito aquí del gráfico es cuando yo paro para analizar, ¿vale? ¿Aquí está aumentando o bajando el precio? Ah, está aumentando. Ah, si está aumentando, entonces vale. Puedo entonces echar un vistazo hacia atrás del gráfico para ver cuál está siendo el comportamiento de la acción, para ver si la acción estaba bajando de precio y empezó a subir, entonces hizo el cambio de tendencia, o si es al revés como es. Pero yo que invierto a corto plazo, yo quiero saber qué está haciendo el precio aquí en este cachito para pensar, quiero comprar, quiero vender, aquí se encaja, no se encaja en mi estrategia, en mi sistema de trading. Ah, ¿cómo está aquí la acción? Vale. De momento aquí, para mí esta acción está lateral, ¿cierto? Aquí hasta podría ponerla en un pequeño retangulo, aquí, ¿vale? Está muy cerca de salir aquí del retangulo, pero para mí es una traga perras, infelizmente es una traga perras, porque esta acción, vamos a ver cuánto tiempo ya está más o menos aquí. Déjame coger aquí la regla. Lo voy a correr desde esta tela aquí. Esta acción está a más o menos 2 meses y 15 días que está lateral, que está cotizando más o menos entre 11,78 y 10,34, ¿cierto? Entonces, como la acción está cotizando entre estos dos precios, sube y baja entre estos dos precios, para mí es una acción en tendencia lateral, es una famosa traga perras, es una acción, entonces, que ahora mismo yo no quiero poner en mi cartera, ¿vale? Si la acción hace aquí, entonces, la rotura, en este caso del retangulo, hacia arriba, podría empezar aquí una tendencia alcista y más adelante dará, al menos a mí, una oportunidad de compra. Ahora, si la acción dice, la rotura aquí del valle, ¿vale? Del valle, de la rotura del retangulo a la baja, y si la, vamos a decir, la rotura del suelo del retangulo, este, entonces, empezaría, o empezaría no, daría continuidad a la tendencia bajista. ¿Qué tendencia bajista, Karine? Esta tendencia bajista. Vamos a poner aquí un gráfico semanal, yo creo que va a seguir, mensual, yo creo que es mejor poner. No, voy a poner un gráfico semanal, y así voy a poner aquí una línea, la famosa LTV. Voy a poner dos líneas, porque aquí hay un valle que me está así un poco, vamos poner aquí, voy a poner así, ¿vale? Que yo creo que es más fácil. Y voy a aprovechar esta, poner más una línea aquí abajo, para indicar un soporte importante a 9,95. Déjame ver, aquí está un gráfico mensual. ¿Cómo está el gráfico mensual? Hmm, gráfico mensual, aquí ya hizo la rotura de la mínima, esta aquí, entonces, 9,95 es el que me llama la atención. Aquí yo tengo dos, yo tengo que borrar una, déjame ver si me quedó la mensual. Sí, vale, entonces, gráfico semanal, yo puse aquí dos líneas, pero una de ellas, de momento, voy a quitar, voy a quitar esta de aquí, dejar esta otra. Voy a poner aquí el gráfico de ahí otra vez, vale. Entonces, si la acción, y sea, la rotura aquí de, vamos a decir, del suelo, del retângulo, sabemos que a 9,95 hay un soporte importante, porque es la mínima que tocó justamente aquí en 23 de marzo, vale, entonces, aquí, daría continuidad a esta tendencia bajista que ya viene desde, desde mucho, desde más o menos, eso que no he visto, gráfico mensual, es una tendencia bajista que viene desde abril de 2017, cuando la acción aquí, en abril de 2017, llegó a un máximo de 49,82 dólares, vale, es una acción americana, entonces, dólares, y la acción ahora está a 11,46, o sea, si me hace la rotura, entonces, del suelo del retângulo, la misma aquí, daría continuidad a esta tendencia bajista, que es una tendencia bajista a largo plazo, porque ya hace algunos años, ¿verdad?, o medio plazo, porque no hace 10 años, entonces, medio plazo, vale, pero yo aquí invierto a corto plazo, estoy mirando aquí, ¿y qué es?, ¿qué quiero hacer ahora mismo?, ¿quiero comprar esta acción? No, porque no tiene tendencia bajista, ¿quiero vender esta acción? No, porque este cacho que estoy observando aquí, no es bajista, ¿qué voy a hacer?, me voy a quedar de fuera, ¿por qué?, porque ahora mismo tiene una tendencia lateral, si yo compro esta acción, vamos a imaginar a 11,46, y pasado mañana o después, la acción empieza a bajar, y venga aquí, a no sé, a 10,53, yo voy a estar perdiendo dinero, y después, vamos a imaginar que la acción vuelve a subir otra vez, vale, puedo empezar a ganar dinero, y baja, voy a perder dinero, vamos a imaginar si la he comprado aquí, a 10,90, si la he comprado a 10,90, la acción ya subió, ya bajó, ya subió, ya bajó, ya he ganado dinero, he perdido, he ganado, he perdido, o sea, el dinero, la verdad, no está trabajando para mí, no está me generando más dinero, algunos días estoy ganando, algún día estoy perdiendo, entonces, no es interesante poner el dinero en las famosas traga perras, en este momento, esta acción para mí es una traga perra, hay que esperar, si la misma hiciera aquí, la ruptura del techo, del retángulo, que aquí aprovecharía para hacer la ruptura de una LTV, línea de tendencia bajista, la misma podría dar un tirón, podría dar un tirón y buscar aquí, los 14,81, que sería aquí, el pico que dejó en 9 de junio, vale, pero, de momento, no es una acción que me llamó mucho la atención, no. Ciertos inversores, así que, un super like en este vídeo, si no estás apuntado aquí al canal de YouTube, apúntate a este canal y tocas la campanita para ser notificado todas las veces que venga a publicar un vídeo aquí, si me estás viendo por Facebook, por Instagram, dar un super like y también venir aquí a YouTube a acompañar el canal y hacer con que este canal de los inversores e inversoras venga a crecer. Si tienes alguna duda, esta misma alguna sugerencia, deja un comentario abajo de este vídeo, que con todo cariño después yo vengo aquí a comentar. Y por más pequeño que te pueda aparecer tu duda, deja tu duda en los comentarios, es muy importante porque así yo aprendo también con vuestras dudas, también quito temas de próximos vídeos de vuestras dudas, de vuestros comentarios. Otro día hice un vídeo sobre un comentario que hizo un inversor del tema de la bolsa ser un casino de apuestas y todo eso. También hice un vídeo sobre el tema de las perdidas, que estamos perdiendo y después empezamos a quedar con rabia del mercado. Hay unos vídeos también pendientes de cosas que vosotros empiezo a comentar y es interesante porque la duda que tú tienes es la duda de otra inversor, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y por más sencillo que pueda aparecer la duda, es la duda de otras personas. Entonces, inversores, dejad vuestras dudas bajo de los vídeos, que yo muchas veces no contesto de pronto, pero yo leo todos los comentarios, sí, perfecto, los veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!